Yo lo conocí a él desde niño, desde que estaban las Olimpiadas Juveniles en el 2005, por ahí ya lo había visto yo pelear, y pues lógicamente pues le estaba dentro del boxeo y va siguiendo en las carreras de los peleadores. Nunca había visto tan molesto como vos, solo que no hay más sustento en abajo, vos concentrado en el boxeo. Se ve ahorita que como entrenador eres el, obvio, del Canelo, quien es el más grande del boxeo, pero ya agregando al equipo, ¿Esto va a ayudar a que lleguen más? ¿Tienes tiempo para más peleadores o lo más es algo especial Oscar Valdez? No, realmente esto es caso especial porque no me gusta a mí trabajar como hacen muchos que agarran bastantes peleadores y al rato los andan mandando que los suba otra persona. Realmente con Valdez nos acomodamos en los tiempos, en el lugar donde podemos entrenar y es como hemos comenzado a trabajar. Entonces, por lo pronto podemos estar trabajando con el gran Saúl y con Valdez y con los chavos australianos que estamos trabajando. Oye, Erick, ¿conoces la división de Oscar Valdez? ¿Qué conoces tú de Leo Santa Cruz? ¿Qué conoces de...? No, pues los conozco bastante bien, les he seguido la carrera y son peleadores de gran calidad, pero yo creo que Oscar Valdez todavía puede dar más en el museo, todavía falta aprender algunas otras cosas. Sí, sí, creo que nos aplicamos bien y trabajamos y más que nada que ponemos podemos hacer más en el museo. Eh, ¿sabes si habrá una pelea este año? No sé, todavía no sé, no me han confirmado nada, señor Frank. Es un tanto, vamos a ver qué pasa. Oye, y Canelo, ¿crees que lo visite a tener el Canelo en tu esquina es algo bueno para Valdez, ¿no? Sí, pues vamos a estar trabajando ahí en Guadalajara, obviamente vamos a ver cómo estar manteniendo ahí, cómo estar bien y pues siempre es bonito pues cuando se estén apoyando un poco a mente de otros. Lo último, Erick, hablando un poquito de Canelo-Golovkin, la pelea, la pelea estelar, vamos a ver una gran pelea, ¿qué esperamos? Pues va a ser una pelea de choque, va a ser una pelea de más golpes, es una pelea donde ya se, como ya se conocen más, pues Golovkin no va a ser otra cosa más que ir al frente, Saúl ya sabe lo que le puede entrar a Golovkin, Golovkin ya sí, entonces va a ser una pelea más emotiva que la pelea. Vemos también a Jaime Munguía en la coa estelar, ¿crees que en el 2019 tal vez veamos Canelo-Golovkin, Lupa Deportiva, de lunes a viernes de 7, de la noche, todos los días en la Vida Nevada, mañana se mete el programa, una exclusiva de Lupa, basta con el conducir el programa, imagínense, le digo tenores, que trabaja en una empresa de las cuatro letras, que tiene muchas participaciones, que está medio alto, mínimo uno y algo así, que prepárense, de Los Ángeles, California, Andrés Castillo, seguimos con la cobertura, vamos a estar Si no estuvieras con Canelo, Silo Pallarías, como mexicanos, o los que sí lo apoyas a Munguía, pues cuidado, claro, hay que apoyar a todos los mexicanos, como te digo, tiene mucho cuidado, es un boxeador, lo ven, conocer a su papá, su papá es de un niño, que llegó a ser campeón nacional de pesos en el completo, en medio, algo así, y no, pues como no, como todos mexicanos, apoyarlos y que siga adelante en su carrera, y ya si por ahí más adelante le toca enfrentarse al Saúl, pues venga, ¿verdad? Oye, lo último, lo más importante, no boxing, no life, esa es tu marca, ¿dónde pueden conseguir, qué podemos esperar de tu marca? Mira, mira, los representantes de la marca, el señor Salvador Lara, si es, tú sabes que lo representamos, es un público que traemos desde hace tiempo y estamos aterrizando lo aquí, van a ver redes sociales, website, de todo, para poder ir a, todos quieren de la marca del Canelo y de él y de nosotros, para que nos estén visitando, ahí vamos a estar bien, muchas gracias, suerte, nos vemos, gracias, ¿cómo sale el rodilla de Canelo? Bien, realmente él no tuvo ninguna lesión, él nada más tenía un pequeño acceso ahí en la rodilla, se le corrigió, hubo más o menos un mes de rehabilitación y para volver a hacer su trabajo normal y no tiene, no tiene ningún problema, él va a estar listo para romper él. ¿El poder, el movimiento, todo está mismo? No, todo igual, va a estar, va a estar bien. Canelo dijo que el poder de Triple G es como un 8 de 10, Triple G dice que no importa, él piensa que pega más duro, tiene un, explica de eso por favor. Pues es un peleador que pega fuerte, tiene muchos knockouts y más que nada en la categoría ya por su medio, tiene mucho tiempo peleando en esa categoría, tiene bastante porcentaje de enojado, pero Saúl también es un peleador que pega, tiene una pegada, una pegada contundente y también tiene una gran cantidad de enojados. Al suerte de hoy le dije que Canelo está entrenando enojado, pero no va a pelear enojado, ¿es difícil para hacer eso para un peleador? Pues yo creo que un peleador que no pelea enojado, pues no es peleador. Imagínate si te dan un golpe y no te enojas, pues yo creo que no. Él va a pelear enojado y va a pelear como sabe hacer al contragolpe, con las piernas, con las pindas, con su llave, yo creo que todo lo vamos a hacer arriba de alguien ese día. ¿Y está algo diferente en Canelo? Porque él dijo que no está comiendo beef, ¿no? Él sacó carne de su dieta. Así es, estamos comiendo mucho pollo, mucho pescado. ¿Y nada diferente con su peso o algo? ¿Está ayudando con el peso? No, estamos bien, estamos trabajando bien en esa categoría que realmente estábamos buscando y hace tiempo no se había dado, pero ya en ese peso vamos a trabajar bastante bien. ¿Esa ayuda con el peso, no? Sí, así es. Gracias, Eddy. Gracias.